Recuerde que su nuevo Chevrolet Sonic trae sistema de Bluetooth para que usted no tenga que utilizar sus manos a la hora de la llamada simplemente se conecta al sistema Bluetooth del nuevo Chevrolet Sonic y amplifica su llamada por los parlantes de igual manera también tiene micrófonos para que la otra persona en la otra línea le pueda escuchar lo que usted diga Ahí nos vamos nuevamente Mauricio Arriba, arriba Eso Perfecto Juan espera Bueno vamos para abajo, para abajo, para abajo Eso Ahí nuevamente responde Juan y Mauricio espera muy serenamente Sí señor Juan nuevamente Nos fuimos Wow, perfecto 2-0, 2-0 Recuerde que si usted viene y juega, interactúa con nosotros en nuestro